saludos amigos bueno vamos a continuar acá con este tutorial sobre las nuevas curvas como siempre los invito a que le echen un vistazo a los vídeos anteriores y a las listas y los enlaces van a estar por acá bueno vamos a ver qué quedamos en el vídeo anterior teníamos las imágenes de las proyecciones y habíamos creado a partir de esas imágenes unas curvas en 3d así que aquí las tenemos para tener el parabrisas el marco del parabrisas de esta parte entonces qué vamos a hacer ahora vamos a una cosa lo que vamos a hacer en este momento es hacerle una reflexión a esta a esta y ahí está una relación a estas curvas según este plano de acá que en este caso es el plano x pero y z para luego convertirlas o usarlas para hacer una superficie primero vamos a vamos a pasar al banco de trabajo curvas de tres partes y ahora lo que voy a hacer es seleccionamos vamos a vamos a ver las curvas en 3d entonces voy a hacer la reflexión esta primero con esta herramienta de partes duplicamos y le decimos que lo hagan por el segundo plano y z ok lo tenemos lo mismo vamos a hacer para acá otra vez por el mismo plano y z ok y esto también la vamos a hacer entonces reflejamos y z ahí está y ok entonces ahí tenemos la el contorno de lo que sería el marco y el parabrisas podemos ver aquí como que vendría esto a ver podemos hasta movilizarle esta parte de aquí y tendremos algo así como esto bueno esto que está acá lo vamos a usar para crear una superficie y eso lo vamos a hacer en el banco de trabajo curvas volvemos aquí a blanco de trabajo curvas se podría ir por acá también por supuesto y ahora lo que vamos es a unir tiene que esto es un esto es un trazo independiente de ahora lo que vamos a hacer es unir este con este entonces seleccionamos uno control seleccionamos al otro y le decimos ahora que lo una con esta con herramienta y fíjense lo que va apareciendo acá esta es la la curva que recién ha aparecido voy a desaparecer a ocultar esta y esta y voy a presentar esta y lo mismo voy a hacer con esta seleccionamos seleccionamos y uno ok voy a ocultar los momentos y ahora esta y esta lo oculto y la vuelvo a presentar ok con eso está ya tenemos casi todo listo vamos a hacer una cosa yo voy a colocar fíjense como va el orden acá aquí esta vez esta es la reflexión de la de la 1 que la reflexión de la 2 y voy a colocar estas curvas en la carpeta y curvas 3b aquí y con esto no voy a tener tantos elementos mostrados una vez entonces qué voy a hacer a continuación yo voy a crear una superficie con esta parte esta parte y estas tres partes y esto lo voy a hacer con esta parte de Gordon aquí una superficie gordo esta entonces crear una superficie con una red de de curvas peliféricas entonces voy a seleccionar esta control selecciono esta control selecciono esta esta y esta y ahora les voy a hacer una cosa es posible que si nos hemos equivocado en alguna parte tenemos algún error por ahí cuando le damos aquí a esta herramienta de superficie gordo el barco de trabajo curva haga que FreeCAD se tranque está entonces qué es lo que les recomiendo aquí bueno que primero guarden y después hagan esta parte entonces si le damos a guardar acá y ya tenemos eso y ahora les digo que cree la superficie de Gordon esto es un poco exigente a veces se cree un poco más se targa un poco más que en otra dependiendo de la superficie ya está calculando y tenemos entonces nuestra superficie creada está bien ahí vamos a ocultar esta parte la periferia y tenemos esta parte sin embargo esto es una superficie no es tridimensional no nos va a servir en este momento así como está para crear lo que queremos qué vamos a hacer ahora lo que vamos es a crear a partir de esta superficie vamos a crear una lámina de cierto espesor es decir vamos a crear un sólido y para ello nos vamos al banco de trabajo parte otra vez esta es una manera de hacer esto entonces vamos a aparte se puede ir por acá este camino más corto para mí pero aquí y ahora lo que voy a hacer es crear un desplazamiento aquí con esta parte de acá entonces seleccionamos y le decimos aquí que cree el desplazamiento y lo vamos a crear hacia hacia en la parte hacia la parte negativa para que vamos a decirlo así en vez de que crezca para acá que vaya a ser hacia el sentido contrario entonces vamos a ubicar por acá y entonces el desplazamiento en lugar de ser positivo vamos a colocarlo negativo ok pero fíjense que de acuerdo a las dimensiones que yo estoy usando un milímetro es bastante fíjense la separación que tiene yo lo que voy a hacer es voy a controlar aquí el espesor y además le vamos a dar aquí donde diga rellenar desplazamiento y luego lo muestra voy a jugar con esto un poco para ver cuál es el que me sirve más le voy a dar pausa y luego le muestro el resultado ok aquí de acuerdo a las dimensiones que yo usé con fíjense con .2 milímetros me parece que da una proporción buena ok tuve que hacer un corte inesperado pero me parece que es la proporción claro yo he hecho esto de escala con otra con medidas vamos a decir uno a uno con escala uno a uno seguramente que esto iba a ser distinto y además aquí entonces lo que le voy a decir es que rellene el desplazamiento y con esto ya tengo lo que quería y está bien y esto es esto es en esta parte vamos a hacerle clic que aquí que ok y tengo entonces ni ni para brisa con su marco bueno así como esto se puede seguir construyendo las construyendo las partes por ejemplo la puerta y lo que todo lo que está acá si podemos hacer esta este tipo de partes así este tal vez esto sea una forma cómoda digamos de en este caso de hacer varias partes de esto de este automóvil y luego imprimirla y después de ensamblarla pero claro también podemos hacer todo el carro como una sola pieza e imprimirla como un todo entonces ya esto es cuestión de de unas decisiones particulares entonces bueno esto es lo que les tenía por ahora no sé si bueno si voy a voy a agregar un siguiente vídeo pero donde voy a ajustar las medidas estas voy a afinar sí pero por ahora con esto me parece que que es un buen comienzo para hacer trabajar con esto de curvas entonces bueno otra vez si les ha gustado esto ya saben la invitación a que se suscriban a que le den pulgar arriba ya que comparte entonces bueno saludos y nos vemos en un siguiente tutorial respecto a este curvas de banco de trabajo curvas donde voy a afinar algunas cosas ya verán hasta luego saludos